Detéganme por favor, si es que ya escucharon esto. Cruz Azul es un escándalo a nivel directivo. Parece que eso es de cada torneo, pero ha vuelto a suceder. Lo mejor es que ahora tenemos, por fin, por fin se animaron protagonistas de este escándalo, por lo menos en la parte de la cancha, a exhibir, a exponer, a dilucidar a los grandes responsables de por qué hoy Cruz Azul está como está. Lo vamos a platicar con Katia Castorena, Toño Valle. ¡Ay! Es de que ahora nos pusieron en cajas de este tipo, ¡qué barbaridad! ¡Qué bonito! ¡Qué elegancia! Yo venía en la facha tremenda, no, 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 no puede ser, me van a obligar a vestir uniforme. Sí, cómo no. Vamos a comenzar con algunas de las declaraciones para poner en contexto cómo está el tema de Cruz Azul y en particular el desastre que dejó, que organizó primero y después dejó Jaime Ordial. Esto dijo José de Jesús Corona en una entrevista para TUDN sobre Jaime Ordiales. Afortunadamente se lo llevó John de Luisa. Agradecerle a John que se lo haya llevado, porque uno ahora está muy tranquilo, aquí trabajando, muy a gusto. Insisto, esto lo dijo José de Jesús Corona en una entrevista en TUDN. Jaime Ordial, Toño, llegó hace no mucho tiempo a Cruz Azul cuando venía la gran separación de la familia Álvarez del club y no sabíamos quién quedaba al frente. Y Jaime Ordiales lo primero que hizo fue echar a Juan Reynoso o por lo menos orillar a Juan Reynoso a que se fuera de Cruz Azul. ¿Qué tan responsable entonces debemos considerar al hoy director de selecciones nacionales de lo que está pasando hoy en la Noria? Sí, qué padre, qué padre. Gusto saludarte, Mau, y también obviamente a Katia. Qué padre que llegues a tu nuevo trabajo. El saludo, el saludo. El saludo, que sé que te encanta, sé que te encanta el saludo. Y los leo, y los leo también en Twitter, es de tus trases favoritas. Qué padre debe ser, qué padre debe ser llegar a tu nuevo trabajo, ¿no? Y escuchar que esa persona que acabas de recién traer, pues expresen de esa manera sus ex colegas, ¿no? La gente que estaba de alguna manera en contacto con Ordiales. Que sí es parte del problema, Cruz Azulino no es el único responsable. A ver, a mí la parte que no me gusta es la parte de después de Corona decir ahora sí podemos trabajar tranquilos. O sea, no dudo que haya sido complicado, no dudo que haya sido parte importante de desarmar de Cruz Azul. Tanto trabajo te costó armar un equipo competitivo cuando finalmente lo haces, ¿no? Un equipo campeón, digamoslo campeón, competitivo, pero Cruz normalmente lo fue. Un equipo campeón. Y después lo terminas, lo terminas destruyendo. Pero después, ahora sí podemos trabajar tranquilos. No sé qué es tanto, fue responsable Ordiales de los últimos resultados, de las últimas goleadas que también ha terminado por sufrir este equipo, ¿no? Pero sí agradezco que se digan ese tipo de cosas, ¿no? Sí cambia bastante, pero esta es la que normalmente se aplica también cuando se dicen este tipo de cosas. ¿Y por qué no hablaste antes, no? Y por qué no te manifestaste o te expresaste cuando la cosa estaba en el momento. Porque habrá otros jugadores que, perdón, no lo pueden hacer, ¿no? O sea, no va a llegar jurado a decirlo, no va a salir un joven futbolista a decirlo, no va a decir un recién llegado del fútbol extranjero a decirlo. Corona, con 40 años, en la parte final de su carrera, con todo lo que ha jugado en Cruz Azul, con lo que representa para Cruz Azul, con lo que simboliza para Cruz Azul, ¿no lo podía decir en su momento, Mau? Pues sí, y yo creo que también hay que poner el contexto de los momentos en los que estuvo Jaime Ordiales al frente de Cruz Azul. Yo tenía aquí más o menos una línea de tiempo. Catia, Cruz Azul llegó, digo, Jaime Ordiales llegó a Cruz Azul 20 de diciembre del 2019. Es nombrado como director deportivo. Ahí se queda hasta octubre del 2021, más o menos. Se va Jaime Ordiales. Álvaro Dávila toma mucha fuerza en la toma de decisiones al frente de Cruz Azul. Y seis meses después regresa Jaime Ordiales como director deportivo, perdón, como presidente deportivo. Antes era director deportivo y ahora regresaba como presidente deportivo. Y también están las palabras de Pablo Aguilar, que creo que vale la pena que repasemos de una vez, porque esto es parte de la línea del tiempo y del contexto de lo que ha impactado la presencia de Jaime Ordiales en Cruz Azul. Esto dijo Pablo Aguilar, ya exjugador. Desde que llegó Ordiales ya me olía que estaba fuera del equipo. Ya habíamos tenido diferencias. En un principio ya estaba supuestamente acordada mi renovación cuando dirigía Juan Reynoso, pero cuando se fue ya no se dio. Ya no se dio. Jaime Ordiales es una persona falsa. Entonces aquí está otro testimonio revelador de la relación que existía entre Jaime Ordiales y los futbolistas de Cruz Azul. Y estamos hablando específicamente de los futbolistas experimentados de Cruz Azul. ¿Por qué entonces se llegó a este extremo en el equipo? Sin duda me preocupa escuchar ese tipo de declaraciones. A lo mejor lo entiendes que en el caso de Pablo Aguilar, que es un jugador que salió, que no va a estar contento por no tener esa relación, pues va a ser más factible que diga estas cosas. Pero sí estoy de acuerdo que alguien como Jesús Corona, con toda la experiencia, que puede hablarlo, puede ponerlo sobre la mesa, sí se pregunta uno por qué no lo hizo antes. Y es una persona falsa. No trabajábamos con tranquilidad. Te deja pensando, ¿no? Porque cuántas veces en este mismo espacio estamos hablando de la selección mexicana, las cosas que pasan en el interior, el tema de encontrar esa armonía, sobre todo a meses de la Copa del Mundo. Y hoy volteas y dices, esta persona de la que se están expresando de esta manera está en el entorno de la selección mexicana a unos días y semanas de la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, pues creo que sí puede ser alarmante. Y sí criticamos mucho. Y hoy se pueden entender varias cosas de la manera en la que termina saliendo Juan Reynoso. Sobre todo las maneras en las que le terminas diciendo adiós a esa persona que después de tantos años encontró esa manera de crear esa armonía en el grupo, armar a los jugadores, no nada más fuera de terreno de juego, dentro con lo que se veía, y encontrar esas herramientas para que llegara el ansiado título para la máquina que tanto le había faltado. En poco tiempo, desarmas el equipo, se van esos jugadores líderes que habían sido fundamentales también en la obtención de ese título, se va el técnico y no de la manera en que tú esperabas que ese técnico que te dio el ansiado título después de tantos años se despidiera del club, ¿no? Entonces, ahí que tanta responsabilidad le cargamos a Ordiales y lo que él representaba, lo que su figura representaba dentro del club, y creo que eso de no trabajar con tranquilidad, digo, más allá de la presión que siempre hay al estar en Cruz Azul, las críticas, los medios de comunicación, los mismos aficionados, bueno, eso siempre genera un entorno de esa presión al estar en un equipo importante como lo es la máquina, pero el no trabajar con tranquilidad ya es un tema delicado de decir, no tengo esa paz en mi lugar de trabajo porque, no sé, se dicen cosas o vienen y me dicen una cosa y hacen otra a mis espaldas, digo, nos deja pensando, ¿no?, qué es lo que realmente entonces pasaba en el día a día en Cruz Azul. El tema también es a quién representa a Jaime Ordiales, que hay otro tema alrededor suyo que es un poco escabroso, su hermano es representante de futbolistas, Mario Ordiales tiene una gran cartera de futbolistas representados en México y en el extranjero también, futbolistas mexicanos en el extranjero, donde hay un evidente conflicto de intereses. Eso de entrada ya se ve mal, huele mal, no es ilegal, pero para las prácticas del fútbol mexicano y para las prácticas de Cruz Azul, pues lo que menos quieres es tener este famoso sospechosismo, un concepto que abanderó correctamente. Pero importa un comino, ¿no?, porque también pasó por América, ¿no?, o sea, alguien que ha pasado por América. No, pasó por América, pasó por Chivas, está en selección, o sea, ha pasado por las esferas más importantes, o sea, le importa un comino a todo el fútbol mexicano. Es que exactamente a eso voy. Y no nos olvidemos del otro tema que para mí es el principal de todo. ¿Se acuerdan de Game of Thrones, obviamente? La pelea por el Iron Throne. Bueno, aquí la pelea es más bien por el trono de cemento, ¿no?, porque no puede ser en este caso el Iron Throne. Entonces, la pelea por el trono de cemento está gruesa, es fuerte, y es normal, desafortunadamente es normal, que cuando existe este pleito en los legítimos aspirantes al trono de cemento, en donde, por cierto, pues como en Game of Thrones se pelean a muerte, acá desafortunadamente se tiran balazos y se meten a la cárcel unos con otros, y es muy seria la situación. Pues, obviamente, un equipo de fútbol que depende de eso va a sufrir consecuencias. Y hoy, Víctor Velásquez, que es el que está al frente del club, que ha tenido que pasar por, uno, dos, tres directores deportivos en el poco tiempo que tiene al frente, lo único que ha provocado es un caos, un desastre, porque ¿quién manda en Cruz Azul? ¿Quién está tomando las decisiones en Cruz Azul, Toño? Sí, por eso creo que sí es responsable y parte responsable Ordiales, pero llevándolo otra vez al término de Game of Thrones, y esta búsqueda del trono de cemento, pasa tantas veces, pensaría en Velásquez como el tipo que está centrado en el trono, y la mano del rey era Ordiales, o sea, el que salía, el que daba la cara, el que aparecía públicamente era él, y claramente va a aparecer de pararrayos, y obviamente todos los cuestionamientos, las críticas van a ir hacia él, pero ¿quién lo puso? ¿Quién designó que tuviera esa posición? ¿Quién lo regresa? ¿Quién le solapa la salida de futbolistas importantes? O sea, otra vez, lo más fácil es terminar por criticar a la mano del rey, pero el rey es el que lo pone, y el hombre que está sentado en ese frío, incómodo, duro, trono de cemento, es el que optó por darle esa oportunidad, entonces, Cruz Azul, como ha pasado tantas veces, es un desastre por donde sea que lo veas, hoy creo que la figura de Ordiales es la más fácil de culpar, y no lo estoy librando de culpas, ni mucho menos, pero hoy lo más fácil es señalarlo, pero ¿dónde ponemos entonces a Velásquez? ¿Y dónde ponemos a Aguirre? ¿Y dónde colocamos a futbolistas? También, o sea, desde la parte del vestidor, Corona sale y le echa la culpa a los directivos, y de alguna manera libra, y filtra un poco de esa crítica de los jugadores, que también tenemos a varios que han estado muy, pero muy lejos del vestidor. En esa misma entrevista, Corona creo que tiene un punto, cuando dice que el equipo lo desarmaron, al equipo lo desarmaron, porque este no es, este no se parece en nada al equipo que fue campeón, en nada. Pero no aplaudiamos hace seis meses, yo me acuerdo muy bien, hubo un lapso por ahí de una semana donde todos los días Cruz Azul sacaba un refuerzo nuevo. Y aplaudimos, porque además era una etapa complicada de esas etapas del año donde no hay noticias de nada, y de repente, Cruz Azul, trae a Eric Lira, al día siguiente, Cruz Azul, ya firmó a Antuna, al día siguiente, Cruz Azul, ya firmó a Charly Rodríguez. Tú decías, gracias Cruz Azul, porque nos estás ayudando a hacer los programas básicamente día a día. Y llegó también. Pero Toño, también se fue. No lo veíamos como un mal equipo. Pero no era un mal equipo. Dol Fernández. No, pero no es el mismo equipo. No, no es, no es igual de competitivo y no es igual de bueno. A ver, Katia, para cerrarlo, ¿cuánto les sirve de excusa o cuánto están usando de excusa los jugadores este tema de Jaime Ordeales para maquillar el mal torneo y el cambio de técnico? Sí, es una manera de ponerlo de excusa porque todos tienen responsabilidad, es evidente y concuerdo con lo que decía Toño de que a final de cuentas los directivos y los que están en esta posición también dan la cara pero hay siempre más allá alguien que está al final de cuentas a cargo de estas decisiones porque Jaime Ordeales no es el dueño del equipo. Jaime Ordeales está ahí para cumplir un cierto rol pero hay muchos otros intereses detrás que también tienen muchísimo peso y muchas veces tiene que ser el interés económico el que se antepone a las otras situaciones, ¿no? Entonces claro que es una repartición de cargas donde entre ellas van los jugadores pero sí estoy de acuerdo que decíamos está Cruz Azul en medio de una reestructuración a ver, entendiendo que había que bajar a lo mejor el promedio de edad que buscas que lleguen nuevos jugadores nueva sangre competencia interna sí pero que tanto se podía dar el lujo un Cruz Azul de estar inmerso en una completa reestructuración cambiar completamente la base y las formas que te dieron éxito entonces a mí siempre eso me pareció increíble de decir ¿por qué no le vas a dar continuidad cuando por fin encontraste la fórmula a este proyecto claro agregándole siempre algunas piezas encontrando la manera de volverte más fuerte pero seguir ya sobre ese camino sobre un sistema sobre una base cuando ya encontraste jugadores que te respondieron que fueron líderes el mismo técnico que sintieron lo que era la camiseta la historia de quitarse esta losa entonces para mí sigue siendo imperdonable el hecho de que hayan buscado desmantelar todo tan pronto después de por fin haber tenido ese objetivo sí esa es la parte que al aficionado del Cruz Azul más lo debe de reventar teníamos algo bueno y no fuimos capaces de mantenerlo por fin ganamos también aguchaban a Reynoso ¿no? también aguchaban a Reynoso en el Azteca increíblemente está bien pero ya había una inercia negativa bien marcada en el equipo y era muy difícil sacar a Reynoso de ahí pero eso no quiere decir que las decisiones de los directivos Álvaro Dávila Jaime Ordiales quien sea que haya pasado nadie ha ido a renunciar a fútbol picante últimamente tengo entendido lo cual probablemente ya es un progreso ya es un progreso para la institución pero eso le ha dado en la torre a lo que había construido Cruz Azul y el tema mis queridos amigos es que esto no acaba aquí va a dar todavía no sé cuántos episodios en 10 por temporada como los de Game of Thrones a ver el trono de cemento y de una hora y media acá y de una y de una y media volvimos a lo mismo en tan poco tiempo pongan aquí en el cajón de comentarios amigos celestes si ven la luz al final del camino porque y si la encuentran me dicen porque nosotros no la vemos por ningún lado no la vemos no la vemos no la vemos no la vemos ¡Gracias!